Como módulo final nos toca hablar de lo que son los estados financieros Tenemos lo que es el estado de ganancias y pérdidas y el balance general En el estado de ganancias y pérdidas tenemos la estructura, una estructura básica realmente Un modelo de estado de ganancias y pérdidas Tenemos ventas netas con este monto, no tenemos costo de ventas porque no hemos hecho algún asiento Ni nada por el estilo, nuestra utilidad bruta, nuestros gastos, en este caso solamente tuvimos gasto de ventas Y eso nos genera una pérdida de 2.933.66 Ahora, esta pérdida debe verse reflejada en lo que es el patrimonio, en los resultados del ejercicio Acá está, menos 2.933.66, que es este monto Igual tenemos acá nuestro balance, cuánto nos quedó en caja en el mes, clientes, mercaderías Los impuestos, proveedores, etcétera, etcétera Igual acá depreciación acumulada, cuánto tengo en maquinaria de equipo Y esto debe de cuadrado Todos estos datos de acá son extraídos del libro diario simplificado Recordemos que el diario simplificado hace las veces de mayor también Ahora, vamos a explicar algunos detalles también de esto de acá En el libro diario no se pueden alterar las columnas Estas columnas ya vienen predeterminadas Es más, no podemos seleccionar o cambiar los datos de estas columnas ¿Por qué? Porque nos manda a otras celdas Por ejemplo, selecciono acá, me manda acá No puedo No puedo editar, ni modificar, ni agregar columnas, ni nada por el estilo En los encabezados me refiero Por cuestiones de seguridad Bueno, a ver, algo más que aclarar en los estados financieros Es que para manera de ejemplificar o una estructura de modelo Es que separo pasivo corriente del pasivo no corriente De las posibles cuentas que mayormente pueden ser corrientes y no corrientes, mejor dicho Ahora, muchas veces se requiere más información de esto, mayor detalle No es cuestión del contador o del usuario de este archivo Que puede modificar En realidad el estado financiero, en realidad esta hoja está solo vinculada con celda No hay nada de macro ni programación al estilo en esta hoja Bueno, espero que haya quedado claro todo A continuación va el último video con aclaraciones De repente algunos ejemplos más Para que esto quede totalmente claro Bueno, mi nombre es Gustavo Sebastiani Gracias